Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde pues justamente hoy venimos regresando del evento de presentación de Motorola donde nos saturaron ahorita con varios equipos de lanzamiento, fueron 4 en total, de hecho acá pueden ver un poquito del tiradero porque tenemos invitados especiales acá, está Justech TV editando su propio video y pues tengo aquí también mis notas para poder hablarles más a fondo de lo que son esos teléfonos que honestamente de toda la línea como que el mayor o la mayor sorpresa que nos llevamos fueron los precios creo que a Motorola ya le llegó el mensaje de que debe de bajar un poquito los precios para ser más competitivos sus equipos y eso fue lo que recibimos el día de hoy, Moto G8 Plus, Moto G8 Play, Moto E6 Play y Motorola One Macro equipos que son para distintos públicos pero sin duda el Moto G8 Plus viene con todo este año y vamos a empezar a hablar de este equipo, el Moto G8 Plus porque obviamente es el más interesante y a diferencia del año pasado trae ciertas funciones que ya habíamos visto y trae otras cuantas nuevas pero también perdemos en una bastante importante para empezar el precio, como dijimos el año pasado salió con un precio de casi 8 mil pesos, 7 mil y tantos pesos el día de hoy o este año el Moto G8 Plus sale con un precio de 6 mil 499 pesos 6 mil 500 pesos y te estás llevando un equipo con 6.3 pulgadas de pantalla Full HD Plus un Snapdragon 665, 4000 mAh de batería, obviamente con Turbo Power y aquí es donde suponemos que vamos a perder un poco porque el año pasado traíamos una carga rápida de 27 watts con el cargador incluido en la caja hay sospechas, hay rumores, todavía no se sabe perfectamente bien que velocidad traiga este año pero pues no creo que sea la misma del año pasado tenemos 4 GB de memoria RAM, 64 de almacenamiento interno, expandible mediante micro SD obviamente y regresa el sonido estéreo con Dolby Audio si ustedes recuerdan el año pasado este también fue uno de sus mejores puntos porque el sonido que te brindaba era muy muy bueno así que este año viene renovando estas credenciales así que todo pinta muy bien pero la mejor sorpresa está en la parte de atrás este año ya cambiamos el modelito desde el Moto G5 venimos viendo este modelo de Motorola ya por fin decidieron hacerlo más acorde a la familia One tenemos todas las cámaras de un solo lado del equipo obviamente dije cámaras porque no es una ni dos son cuatro cámaras diferentes como que también tenemos todo lo mejor de la línea One en un Moto G8 Plus creo que está bastante bien y se va a comer bastante el mercado de estos equipos porque tenemos una cámara selfie de 25 megapíxeles nada mal y una cámara principal de 48 megapíxeles tampoco nada nada mal ambas con la tecnología Quad Pixel así que son 48 megapíxeles en teoría pero recibirán unas fotos un poco más comprimidas de 12 megapíxeles y 6 megapíxeles para ahorrar espacio pero el detalle va a estar ahí la siguiente cámara es uno de 5 megapíxeles que es un sensor de profundidad y 4 megapíxeles para el sensor de ángulo amplio porque si podemos tomar fotografías y videos con el ángulo amplio como en el Motorola One Action y eso es otra de las cuantas cosas que tenemos en este equipo nuevas tenemos el modo Night Vision del Motorola One Vision para tomar unas fotos nocturnas increíbles y también tenemos el video de cámara de acción bastante bastante bueno obviamente la calidad no será la misma del Action pero bueno al menos tenemos esa función que a mi punto de vista es una muy muy útil pero bueno de ahí pasamos a su hermano menor el Moto G8 Play y si efectivamente este equipo viene bastante recortado a comparación de su hermano mayor para empezar por el precio estamos viendo un equipo de 5 mil pesos 4 mil 999 pesos nada mal el precio pero te estás llevando una pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus no es Full HD el procesador ya no es Snapdragon contamos con un Helio de MediaTek un P70 tenemos 2 GB de memoria RAM 32 de almacenamiento interno expandible con micro SD obviamente 4000 mAh de batería lo cual si espero que tenga una muy buena duración de la misma porque ya probé el P70 con el Blade B10 y la verdad la batería es uno de sus puntos fuertes así que ya veremos esperemos que para el día de uso este equipo se defienda muy muy bien llegando a las cámaras tenemos 13 megapíxeles en la cámara frontal tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles de ángulo amplio y un tercer sensor de 2 megapíxeles para la profundidad 8 megapíxeles en la cámara frontal y obviamente tendremos cargador con USB tipo C y tenemos carga rápida ya no es Turbo Power pero bueno tenemos una carga más rápida que lo común de aquí nos vamos a la otra sorpresa o la nueva adición a la familia One que es el equipo más barato de esta línea el Motorola One Macro con un precio de 5,499 pesos nos ofrece 6.3 pulgadas de pantalla Full HD Plus un procesador MediaTek Helio P70 4 de RAM 64 de almacenamiento interno expandible 13 megapíxeles de cámara principal 2 megapíxeles de su lente macro que es como que su mayor atractivo para tomar una fotografía y video de manera súper súper cercana a los objetos creo que son como hasta 4 centímetros del objeto ya pueden estar viendo que pude hacer unas cuantas pruebas con este lente en un billete y la verdad es que las imágenes salen bastante nítidas y muy muy buenas en el apartado de la selfie tenemos 8 megapíxeles y tenemos 4000 miliamperios de batería obviamente también con cargador rápido y USB tipo C y por último el equipo más barato o el equipo de entrada a la empresa a Motorola este año es el Moto E6 Play con un precio de 3,699 pesos nos ofrece una pantalla ya sin notch es una pantalla clásica con biseles arriba abajo HD Plus 5.5 pulgadas una construcción totalmente en plástico que aunque debo decir que los colores que este año Motorola eligió para toda su gama de equipos está muy interesante rojos violetas azules grises no totalmente negros son como como grisáceos los colores muy elegantes y muy diferenciales a lo que está en el mercado del día de hoy lo cual se agradece pero en este E6 Play ya vemos bastante mermada el apartado del hardware porque tenemos también un MediaTek pero en este caso es un Helio P22 honestamente nunca he probado este procesador pero bueno creo que será más que suficiente para lo que este equipo te está ofreciendo y para el público al que va dirigido sin embargo hubiese esperado un poquito más o al menos un P70 o al menos un Snapdragon 400 y tantos no sé algo así pero sin embargo si me quedé esperando algo un poquito más potente sin embargo tendremos que esperar capaz que me caigan la boca y me dan ahí la palmada lo cual va a estar bastante interesante tenemos 2 GB de memoria RAM 32 de almacenamiento interno expandibles con micro SD 3000 mAh de batería también ahí vemos un recorte bastante importante 5 megapíxeles en la selfie y 13 megapíxeles en la cámara principal donde efectivamente no tendremos ninguna otra cámara para auxiliarlo en el modo retrato ni en nada de eso que quién sabe si realmente lo tenga honestamente no lo probé pero pues tenemos una sola cámara en los dos lados del equipo lo cual ya nos da a entender que es un equipo de entrada también lo tendremos que probar para ver si es algo digno para aquellas personas que es su primer smartphone o para personas mayores o para jóvenes o todo eso posiblemente sea una muy buena opción y ya lo veremos pero bueno esto ya fue en general toda la presentación de Motorola la de este año prácticamente varios equipos varios precios varias gamas y lo ponen en un lugar muy muy competitivo este año sin duda a mi punto de vista el Moto G8 Plus viene con muchas credenciales para llevarte tu corazón para llevarse tu corazón y estar en tu bolsillo por el precio honestamente a lo que fue el año pasado y este es un cambio abismal y van por el buen camino ojalá que así se mantengan para las próximas generaciones de equipos así que bueno espero que te haya gustado este video si es así deja tu like suscríbete ya sabes todo y pues nos vemos en el siguiente cuídate chao ya está ya está